¿Cuál sería la animosidad en cubrirlo, Catalina? ¿Qué suponen ustedes? Y principalmente cubrió la institución. Para ellos nosotros somos números. Si bien creo que tienen el 60 o el 70% de subsidio del Estado, es el colegio más caro de la zona. Claro, pero vos podés echar a una persona porque no te gusta, sin decir que es abusador, lo echás porque cocina mal, ni idea. Tal cual. Pero no, esto tampoco, o le tenían miedo a él, no entiendo por qué tanto incurir. No, lo que ellos nos han manifestado es que ellos no tenían pruebas contundentes como para poder apartarlo del cargo. Sí, generalmente lo que pasa en algunos otros casos que hemos visto es que quienes, digamos, desconfían si será verdad o no, no entren de apañar a las barbaridades que hacen estas personas, sino, como decís vos, en la institución de preservar el nombre del colegio, el jardín o lo que fuere. Error doble también. Error doble dinero, que la prioridad es de los niños. Absolutamente. Y que deberían, ante la más mínima duda, hacernos tomar conocimiento a los padres de lo que está sucediendo, como para que tomemos las precauciones que correspondan o podamos hablar con nuestros hijos. Y bueno, y por otro lado, me entendés, preservar a todo el mundo, a todos los que están... Es que hablaría mejor de cada jardín o colegio si de inmediato denunciaran y echaran ese tipo. No importa el nombre del colegio. ¿Por qué cuando se hace la denuncia le pregunto al doctor a Villa?